¡Oh! ¡Cuántas, cuántas, 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 cuántas eres duro, resueltas! Los medios de comunicación y partidos, y pasemos a Nacional y Rock Radio también si quieren, o como recién en FM La Tribu, no tienen nada que ver con el deseo y la voluntad de aislar a alguien políticamente. Por eso es que cierran los programas con temas y canciones que no hablan de lo que practican, solo para entendidos. El boicot constante, la difamación constante, la agresión constante, la extorsión constante, el embarrado y cambio de roles constante, y la búsqueda de, bueno, casi están contabilizando qué forma de extorsionar o de voluntades o de pagar coimas a voluntades tienen para aislar un ejercicio político, ¿no? O sea, creo que te están contando todo el mapa de acción que tienen todos los años, que lo cometen una y otra vez sucesivamente. Yo convoco 1500 personas a una marcha, y después ellos hacen un ejercicio de boicot, de destrucción, no lo dejes crecer, después te pasan el tema de Bob Marley, Before Grows, que lo elimines antes de que crezca, y después te pasan cuánta ciudad, cuántas edito, un hombre solo, y lo hacen siempre después de, cuando ven con qué estoy trabajando, a qué gente estoy sumando, y qué sé yo, plum, marcan el ejercicio de boicot a través de coimas o a través de audios que trafican, modificando roles, generando duplicidades y generando nuevos audios, cambiando roles y demás. marcan esa agenda y después de vuelta traban el boicot, se quedan, hacen promesas a las personas que suman al complot de un supuesto bienestar o negocian impunidades, y de vuelta vuelven a la misma. Es decir, viven de mi trabajo constantemente y de la explotación de mi trabajo, pero a la vez del boicot de la realización de dicho trabajo. Y después gana la derecha. Después dicen que no tienen responsabilidad en las victorias de las derechas. Y tratan de cambiar los roles y culpabilizarme a mí de la conducta que ellos tienen. Bueno, si está explícitamente demostrado y está visto, me parece que sí es evidencia. ¿No?